Ahora escucha muy bien, esto que yo te digo Y atención, porque es muy divertido Para mi, fue todo un desafío, comenzar a sumar No es necesario escribir, hay otro camino Junto a ti, están los objetivos Ya verás, que no es un sacrificio, aprender a sumar Mirando, a tu alrededor, sintiendo, nacer un color Trayendo, un globo de ilusión Buscando, esta sensación, que todos, podemos sentir De día, ella conoce esta lección Un poema de amor, más siete melodías de luz y de amor Y una clave de sol, dan nueve formas de hacer una canción También verás, que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Y siete más seis, ya suman el trece Pero no tendrá la mala suerte Piensa bien, que no es lo que parece Un rumor solo es Y uno más dos, el tres trae a tu mente Al contar, ya llega el diecisiete Y más tres, corriendo vas al veinte Ya aprendiste a sumar Mirando, a tu alrededor Sintiendo, nacer un color Trayendo, un globo de ilusión Buscando, esta sensación, que todos, podemos sentir Dime el día, ella conoce esta lección Un poema de amor, más siete melodías de luz y de amor Y una clave de sol, dan nueve formas de hacer una canción También verás, que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Uno más uno son dos, más uno son tres Y uno son cuatro, y cinco, y seis Más uno son siete, más uno son ocho, y nueve, y diez Un cuerno de amor, más siete melodías de luz y de amor Y una clave de sol, dan nueve formas de hacer una canción También verás, que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Un más uno son dos, más uno son tres, y cuatro, y cinco, y seis Más uno son siete, más uno son ocho, y nueve, y diez Más uno son tres, y nueve, y diez